Y aquí estamos nuevamente con ustedes fracasos amigos Los elementos de Culiacán y Banda La Conquista 100% en vivo Con este corrido que lleva por nombre El Amigo Fino Dice Ahí nomás compadre Yo no soy corriente Véngalo presente Mi tipo de sangre es vino nomás No ando presumiendo lo que yo no tengo Y con lo que tengo me gusta ayudar Una sola cara para todos tengo Me gané respeto siendo hombre en verdad Yo sin ropa vine, tampoco me obligo Vestido venía cuando yo nací Por eso es ganancia si traigo camisa Soy un millonario junto a mi familia Dios es generoso, móvil de postales A mí me la manda para repartir No hay mejor apodo que el que me pusieron El Amigo Fino El Amigo Fino para mis compañeros Traigo esa medalla colgada en mi pecho No soy de Castillo, de abajo yo vengo Un trago de suerte Un trago de suerte Me marcan sus hojas Mi hermoso apodo Sus cuatro amuletos Camino despacio Porque llevo prisa Mucho va corriendo para ventacar A luego aterrizan y besan el suelo Por siempre la clave en la velocidad Más vale de noche Pero estar presente Porque en el camino la cosa es llevar Comparto apellidos Con mis tres carnales Repeto el talento de un general Admiro el ejemplo del menor de todos Que hay en el cuartel es como un capitán Hermano güerito Tú postres tranquilo Pero entre las aguas bien sabes nadar Y si Dios me quita lo que yo he logrado Yo por los centavos no pienso llorar Debajo de un árbol en unas hornillas Que me hagan tortillas Los voy a invitar Para compartirles La cena del ojo El mancal del pobre Lo va a la envidia ¡Ay que lo compa!